La, da, 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 da... Tienen sabor y perfume tus labios Como una flor con esencias de miel Que en primavera eterna sonríen Y engalanan tu porte mujer Hablan de amor y ternura Tus ojos que son el cielo que quiero mirar Son mi esperanza, son mi alegría Son luceros que alumbran mis días Y eres mi flor, y eres mi cielo Eres la fuente de mis anhelos De mi locura, eres razón Y eres el alma de mi canción Hablan de amor y ternura Tus ojos que son el cielo que quiero mirar Son mi esperanza, son mi alegría Son luceros que alumbran mis días Y eres mi amor y ternura Y eres mi flor, y eres mi cielo Eres la fuente de mis anhelos De mi locura, eres razón Y eres el alma de mi canción Y eres mi flor, y eres mi amor Son mi amor y ternura Son mi amor y ternura Son mi amor y ternura